El Consejo Consultivo de Andalucía queda de la siguiente manera. Además de su presidenta, que sigue en el cargo, la permanente del mismo entran María Luisa Roca Fernández Castanis, que es profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, Mar Moreno, que actualmente es miembro del Consejo Consultivo, pero que renueva su mandato, Diego Martín Reyes, que es abogado, Luis García Navarro, que es abogado y actualmente secretario general en la consejería que dirige José Antonio Nieto, María del Carmen Vingorance, que es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba y se mantiene en el puesto porque no hace falta renovar su…, tiene todavía su mandato en vigor, Antonio Dorado. Esos son los seis componentes de la permanente del Consejo Consultivo. Por otra parte, el plenario del Consejo Consultivo entran Ana Pérez Vallejo, que es profesora de Derecho Civil de la Universidad de Almería, entra Miguel Olmedo, que es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Granada, entra Eloisa Pérez de Andrés, que es abogada y profesora de Derecho Administrativo, Eva Blanco, que repite mandato, actualmente es miembro del Pleno, pero renueva ese mandato, y Javier Lara, que es abogado y exdecano del Colegio de Abogados de Málaga. Por otra parte, Juan Antonio Carrillo tiene mandato en vigor, solamente se lo comunico a efectos informativos porque este mandato no hace falta renovarlo. Como digo, a lo largo de la tarde le haremos llegar un dosier mucho más explícito con el currículum de cada uno de ellos, pero me parecía importante que tuvieran conocimiento de este punto aprobado, como digo, en el último momento, en el último segundo de este Consejo de Gobierno que hemos celebrado esta mañana.